Fundamentos para procesos de transición a democracias basadas en técnicas y tecnologías de descentralización del poder La imposibilidad de la democracia representativa La noción de que los problemas políticos y sociales contemporáneos sean solucionados a través de formatos de democracia representativa Es una de las mayores inexactitudes que las instituciones modernas han dejado a las naciones de hoy en día El concepto de la democracia, por otra parte, se ve bajo esta imagen limitada su representación institucional Despojando del individuo la capacidad de ser un actor activo y empoderado desde la esfera privada e individual Así, durante el siglo XX y las décadas precedentes a la revolución industrial Ha sido específicamente la economía de libre mercado la que ha posibilitado la adaptación de complejidades de poblaciones Caracterizadas por su número, representadas en millones de personas que han podido generar mecanismos de coordinación civil Para que los distintos requerimientos de ellos mismos como pobladores sean copados tarde o temprano En la actualidad, adicionalmente, en economías de renta baja, se presenta un fenómeno aún más traumático Y es el hecho de que gran parte de los actores que reciente o permanentemente se encuentran en posiciones de poder político Se deben precisamente al representativismo y al Estado Esto es, encuentran la posibilidad de reproducir sus intereses a través de los beneficios que ellos mismos No como actores civiles independientes o contribuyentes, sino como beneficiarios de lo público Sacan en su propio provecho Esta situación, más que hacer alusión a principios éticos o morales Busca llamar la atención sobre los problemas del representativismo en países de capital escaso En esta perspectiva, Colombia por varias razones cae en esta categoría Adicionalmente, su historia reciente, numerosa en conflictos, facilita el asentamiento de los actores que hacen uso del sistema como negocio Convirtiéndose en representantes del pueblo Durante los últimos años, como en ecodemocracia lo hemos brevemente comentado Las condiciones sistémicas de reproducción de esta realidad han variado sustancialmente Posibilitando el día de hoy nuevos escenarios políticos, económicos, sociales e institucionales En este sentido, la exploración, discusión, preparación, planificación, desarrollo e incorporación de esquemas de democracia Horizontal, directa y de base tecnológica y científica No solamente se puede convertir en una realidad tangible Sino como en la única estrategia sociosistémica para abordar los problemas que tanto Colombia como la mayoría de los países del mundo tienen Las preguntas frente a las posibilidades y los retos de este nuevo modelo Se reducen en la medida en que debates profundos y técnicos sobre formatos de democracia directa y de base tecnológica Se han implementado en el país Al respecto, como es natural, los cambios institucionales tienen que ir acompañados de un proceso informacional En el que los intereses, posibilidades culturales, comportamentales y competenciales de la ciudadanía Logren entroncarse en el nuevo parato institucional sugerido Los estadios de planificación política necesaria para la adecuada esquematización de los pasos a seguir Paralelamente, deberán prestar el acompañamiento sistémico para que tal proceso de transición institucional sea una realidad Por ello, la democracia no es un ideal romántico, sino un proceso exigente de maduración de los canales de coordinación civil y libertad Al respecto, ¿no? Gracias por ver el video.